Hola, es momento de darles una actualización. Estamos en Montpellier y vinimos a visitar a un compañero del kinder que no habíamos visto desde hace un rato. A su mamá no le habíamos visto desde que él se fue de México cuando estábamos como en primero, de primaria, segundo. O sea, hace muchísimo tiempo. Entonces fuimos a su casa y vimos a sus papás y estuvo súper padre. Son súper súper lindos y cenamos súper rico, probamos un montón de quesos franceses y... Ah, esto es muy rico. Y ahí viene la perlanga, te voy a chiflar. Ya, ya viene Perlín. Este, bueno, ¿qué hemos hecho en este tiempo que no he actualizado el vlog? A ver, ¿cuándo fue la última vez que hice un video? Perlín, ¿qué nos falta actualizar en el vlog? Todo Montpellier. Todo Montpellier, ok. Pues, sí, entonces habíamos perdido nuestro boleto, compramos otro de el mismo valor y ya nos venimos. Me ayudas Perlín, amigo, me da la desgracia. Bueno, llegamos, vimos a nuestro amigo y ahí vimos un lugar de escalada buenísimo. Está súper padre. Era enorme, ultra, ultra enorme. En Jalapa hay uno que me gusta muchísimo, nos gusta mucho ir. Digo, solo voy en las vacaciones, pero está súper padre. Y por, creo, creo que por $35 pesos el día, el miércoles o algo así, puedes estar ahí cuatro horas si quieres. O sea, está súper genial. Pero, pues, es muy chiquito. Aquí estaba enorme y tenían cuerdas y un montón de cosas. O sea, estaba increíble. Me gustó un montón. Pero, pues, no fuimos, ¿verdad? Porque seguro está caro. Y también tenían un gimnasio de trampolines y así, súper cool. A mí Dios, creo que Perlín va a entrar a una tienda. Este, nos retomaré, chicos, porque pues ni modo que entremos a la tienda. No, no, no. Entonces, ¿qué más? A ver. Luego ya fue por nosotras, nos enseñó su casa. Justo se está mudando, apenitas acaba de llegar a ese departamento. Antes estaba viendo con sus papás. Y está súper padre. Es un edificio de como 200 años, yo creo. Y, pues, está en el último, último piso. Entonces, la construcción, así tienes los súper troncotes de madera que se tienen. De hecho, esta es súper genial. Y tiene una roomie, pero su roomie, o sea, sí habla español, pero casi no. Entonces, no hemos podido platicar demasiado. Pero, hoy nos va a llevar a una como reunión, fiesta, no lo sé, de Drag Kings. Entonces, estoy muy emocionada porque, oh Dios. Creo que la idea es que nos den tips y cosas para aprender a tú ser un Drag King. Lo cual está súper interesante. Ya volvió Perlanglas. Perly, saluda, por favor. Hola. ¿Qué tiendas? Este, uy, Perly me cortó el pelo. Ay, no sé si se ve. Creo que no se ve. Ay, bueno. Ah, sí. Tengo todo un corticito. En mi disco intento de algún día tener el pelo largo, pero es que en realidad me encanta cortármelo. Así que vamos a intentar dejar este cacho largo y lo demás no, pero a ver qué pasa. Ah, sí, lo de los Drag Kings. Va a estar súper emocionante. No sé. Tengo muchas expectativas. Ya luego les cuento cómo nos fue. Y... Ah, ahora Perla va a entrar a otra tienda. Oh, mi Dios. Ok. Y, ¿qué más, qué más? A ver. Pueden ver en el fondo la tienda a la que va a entrar Perla. Este, bueno, y les dejo también este fondo para que vean a la gentecita. Mmm, ¿qué más? Ok, entonces está lo de los Drag Kings. Y ayer fuimos a la playa. Estuvo súper bonito. Entonces, pues sí, ya podemos decir que hemos nadado ya dos veces en el Mediterráneo. Sí, estuvo muy rico. Y pues me encanta solearme, así que estoy trabajando en mi buen bronceado. ¿Qué más? Creo que nada más. Estuvo lindo. Y, pues ya, estamos aquí con nuestro compañero del kinder que, pues, imagínense qué loco. Tiene un buen que no nos vemos. Entonces, como reunión. Fue muy lindo visitar a su familia. Y tal vez veamos a su hermana mañana. Pero bueno, eso es todo por ahora. Luego los actualizo cómo vamos. Ah, y está muy lindo esta ciudad, por cierto. Tiene como muchos edificios y así, pero está tranquila. Ah, a ver, voy a intentar grabar un poco del edificio. Ah, a ver si sale. Ah, sí. Bueno, ahí está mi cabeza, perdón. Bueno, ahí pueden ver un poco de la arquitectura. Y por allá. Oh, sí, qué bello, qué bello. Y también pudimos ver a Melina, nuestra amiga. Es una amiga que tenemos desde Jalapa, que se vino a Francia. Y de hecho venimos a Francia porque queríamos verla acá. Pero nunca, así yo dije, no, ya no la vimos. Y se vino y la vimos solo un día porque compró su Wall Express y ya, bueno. Pero aunque sea la vimos unas horas, así. Y esto estuvo padre. Fuimos a un museo de arte contemporáneo y nos pusimos a hacer unos cartelitos. Tardores y un cartelito. ¿Quién sabe? Y miren, hay personas que lo saludan tarde. Pero bueno, nos vemos en el próximo video.